La Ilacha Voladora La Ilacha Voladora Y con este vamos a hablar un poco sobre las marchas, ahora que ya estamos entrando casi en el mes del Pride y de que todo el mundo ya se viste en colores y toda esta onda, pues me gustaría que nos platicaras un poco desde tu punto de vista y de lo que has visto como activista y a lo mejor también como fuera de ser activista, cuál es su percepción de toda esta cuestión de las marchas, si es bueno, si es malo, si es eso también bueno de irse con plumas, tacones o no, hay que irse como más mal. ¿Cómo es esto? Bueno, es que es un tema muy grande. Mira, yo creo que no puedes hablar de que una marcha es buena o mala de entrada porque ya estás emitiendo juicios de valor y justamente contra eso se marcha, contra los juicios de valor. Es bueno que haya una marcha, por supuesto que es bueno que haya una marcha, porque finalmente la marcha lo que hace es visibilizar a la población. ¿Qué sucedía antes de que hubiera marcha? No había visibilidad. La población gay en aquel entonces, LGBTTTI ahora, no teníamos visibilidad, no éramos vistosos. Cuando aparecía por ahí el Jotito, cuando aparecía por ahí la lesbiana, cuando aparecía por ahí la vestida, entonces era, pégale al Jotito a la lesbiana y a la vestida. Todo era secreto a voces, todo se podía, todo se sabía, pero hiciste que no hiciera ruido. Mientras te quedaras, así como me metieron en el clóset y demás. Y finalmente, siempre todos estos personajes que había en las comunidades eran, pues por supuesto, los chivos expectorios y, claro, personajes de escárnio. O sea, queremos demostrar que esta sociedad es moral y ¿qué hacemos? Pues vamos y le pegamos al Jotito. ¿No? Queremos demostrar que esta sociedad sí cumple con las leyes y ¿qué hacemos? Pues entonces vamos y violamos a la lesbiana, ¿no? Y todo esto también. Las marchas se hacen como parte de un movimiento de visibilidad porque en el momento de no ser visibles, evidentemente, no hay derechos. ¿No? Exacto. Las leyes no contemplan, las leyes mexicanas no contemplaban desde hace muchos años la homosexualidad o, antes de eso, la sodomía como un delito. La sodomía era un pecado, pero cuando empieza a haber leyes civiles, pues deja de ser, la sodomía deja de ser un delito. Se contempla realmente en muy pocas leyes, claro. Pero, sin embargo, es una cuestión moral. Entonces, pues, o sea, siguen le pegando los Jotos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los Jotos, las lechas, las vestidas, son hijos de nadie. Es decir, son personajes que son expulsados de sus familias. Y al ser expulsados de sus familias, no tienen este soporte familiar, no tienen este soporte social que es lo que les daría esta posibilidad. O esta fortaleza, de cierta forma, este apoyo moral. Bien, entonces, de lo que se trataba originalmente era de ser vistos, ¿no? De que todas estas personas que eran como, repito, como hijos de nadie, que no tenían toda esta fortaleza, pudieran empezar a asociarse, a gremiarse y a demostrarlo. Porque, evidentemente, estaban asociados hacía mucho tiempo. Y, claro, esa cotita de la encarnación, que tenía su grupo de gente en la época de la Inquisición, y además, pues, la quemaron, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a hacer las marchas precisamente para ser viciosos. ¿Quiénes hacen las marchas? Quienes tienen la necesidad de ser reconocidos legalmente y de ser respetados legalmente. Entonces, una marcha no la hace generalmente el chavo gay de saco y corbata, que va todos los días a su oficina. Una marcha no lo hace la chica lesbiana que va de la oficina de trajesastre, o que atiende en algún lugar, o que es médica o doctora, o no. La gente que era vista era la gente que era señalada, por lo tanto, era la gente que era obvia. Era la gente que fueran travestis o transexuales o transgénero, en general, más transgénero que transexuales, porque no había todavía la forma de cambiar, de hacer el cambio físico de género, de sexo pro. Pero, era esta gente vidente. Entonces, ¿a qué ibas a una marcha? A ser visto y a ser reconocido. Y a exigir el respeto, para que no te vinieran a joder por el hecho de decirte que los Jotos son muy escandalosos. Porque esa era la razón, o sea, el pretexto que usaban para meter a la gente en la cárcel. Que los Jotos eran muy escandalosos. Entonces, pues sí, aquí estamos y somos escandalosos. Muy escandalosos. Muy escandalosos. Entonces, las primeras marchas, si tú te fijas en las fotos, pues era gente vestida como un único gente que iba y marchaba. No se voy a poner una peluca o una cosa así, salvo algún grupo específico, por ahí específico. Pero, lo hacía porque además había que correr. Lo que no hemos entendido, o lo que se nos ha olvidado en estos tiempos, es que en esas épocas sabía que correr. No era fácil ser gay en esta, ni siquiera en esta ciudad. Ni siquiera en la maravillosa ciudad de México, gay friendly en ese momento. Te agarraba la policía, te agarraba la gracia y vas al bote. Y además de que te podían violar, te podían golpear, te podían hacer una serie de cosas, te iban a extorsionar muy fuerte, porque nadie debía saber que tú pertenecías a la diversidad sexual. Y entonces salías perdiendo. Y las mordidas eran mordidas fuertes. O sea, ahorita te estarían pidiendo 15, 20, 30 mil pesos para poder salir del bote. ¿Qué es eso? No contabas con tu familia. Entonces no era que llegara tu papá o tu mamá con el dinero. No, y luego peor tantito, porque te agarraron por foto, menos. O sea, no te voy a ayudar, ¿no? Era la oveja negra. La oveja negra. Entonces, si entendemos esto, si entendemos el porqué, el porqué de las marchas, de dónde salen, y quién es la gente que tiene esta necesidad de salir a marchar, yo creo que no tenemos derecho de criticar que la gente vaya a hacer escándalo a la marcha. Porque lo que ha funcionado en las marchas es el escándalo. Y finalmente estamos a favor de que haya una diversidad sexual. Número uno, sexual, que ya la palabra sexual le genera rochas a mucha gente. Pero por el otro lado también estamos hablando de que haya una libertad sexual. Y de las primeras consignas de la marcha fue, no hay libertad política, sino hay libertad sexual. Era lo que se gritaba en aquel entonces. Se sigue gritando, pero ahora ya con el ruido que traen los camiones, pues ya no escuchas nada. Y esto me parece muy importante, porque una libertad sexual nos habla también de poder hacer cualquier expresión. Y cualquier expresión incluye el nudismo, el BDSM o el bondage, o como le quieras llamar, cualquier tipo de travestismo, cualquier tipo de drag, cualquier disfraz de lo que se te dé la gana. Porque finalmente eso también, o sea, hay que entender. Si tú vas a una sub-shop, vas a encontrar una cantidad enorme de disfraces. ¿Por qué? Vas a encontrar vidos, vas a encontrar vaginas, vas a encontrar unas cosas de gel por ahí muy sofisticadas y unos huequitos ahí que se mueven, en fin, una serie de cosas muy interesantes. Pero también vas a encontrar disfraces. ¿Por qué? Porque finalmente el disfrazar, sí, el juego de roles, el rol como el hecho de ser, de convertirme en alguien que no soy, eso finalmente es algo que tiene que ver muy directamente con la sexualidad. Pues, ahorita que estás comentando estos disfraces y todo, pues se me viene a la mente, digamos, como mi mente medio heterosexual en este sentido, de decir, ah, bueno, pues está como el fetiche de la colegiala, ¿no? O sea, a veces como a los hombres les gusta ver esta colegiala, o este, ¿cómo se llama? O a la enfermera o a la sirvienta. O sea, corte versus a, a lo mejor a las mujeres les gusta ver al policía, al bombero, y todo ese tiendo. Entonces, finalmente sí hay como eso, pero pues hay que maximizarlo, o sea, está maximizando dentro de las mismas marchas. Pero no solamente es eso, hay muchas otras cosas, o sea, por ejemplo, el asunto de disfrazarse de animales. Ah, también. El asunto de disfrazarse de animes japoneses, ¿no? Que son también movimientos que tienen que ver directamente con la sexualidad. O sea, a mí, que me disculpen, eso tiene que ver con la sexualidad. Claro, pues, si ves un anime japonés, generalmente, o si no enseñan las gubis, enseñan esto, enseñan el otro, y que aquí en México luego ya nos llega con mucha censura, pero finalmente siempre son muy sexuales. Siempre son muy sexuales porque finalmente la gente es homosexual, ¿no? Entonces, si, digo, yo creo que la marcha finalmente queda a quien va como quiere. En las marchas hay diferentes contingentes, y los diferentes contingentes tienen que ver con tu forma de pensar, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta invariablemente. Cada contingente tiene que ver con una forma de pensar. No toda la gente de la diversidad pensamos igual. ¿Y por qué no pensamos igual? Porque somos diversidad. Porque si no fuéramos diversidad, entonces pensaríamos igual y viceversa. ¿Cierto? Es decir, niños, fórmense, por favor, tomen distancia y a veces forma por estaturas. Eso, en buena onda, es el enemigo de la sexualidad. Es lo más antisex que pueda haber. ¿No? O sea, es horrible. Entonces, cada contingente va a expresar sus propias necesidades, sus propias conductas, va a tener sus propias expresiones, va a tener sus propios cantos, va a tener sus propios colores. Y también pelean por distintas cosas. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, no lo mismo, la lucha a lo mejor de cierta forma que tenemos como los homosexuales, que a lo mejor las que tienen las chicas transexuales, ¿no? Que también no, ya se están peleando a lo mejor ahorita porque se les puede reconocer o hacer el cambio de documento legalmente que ya se supone que ya se puede hacer, pero que sea a lo mejor más fácil o que se les reconozca que no se les mal miren. O sea, dentro de esta misma diversidad hay muchas luchas. Claro. Aquí quiero nada más hacer un pequeño señalamiento. En la Ciudad de México se puede hacer. Llegas y dices, ok, yo ahora me llamo Juan Pérez, ahora me quiero llamar Juana Pérez. Sí, señor, claro que sí. Firme aquí. Señora, muchas gracias, ¿no? Pero en las ciudades del interior no se puede. Y no solamente no se puede, sino que además te van a poner muchas trabas. Y no solamente te van a poner muchas trabas, sino que si lo haces fuera de más, te van a amenazar y van a suceder una serie de cosas. No es cierto que ya tengamos derechos, ni siquiera en la propia Ciudad de México. O sea, a mí me acaba de pasar, no voy a contar la historia, pero me acaba de suceder una cuestión de homofobia muy fuerte, muy dolorosa, y directamente aplicada contra mí, que soy una gente que tengo todas estas tablas. ¿Qué haría un chavito de 14 años? ¿Qué haría un chavito de 18 años? ¿Qué haría una persona de 24? O sea, digo, imagínate, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que necesitamos en las marchas, ¿no? Pero, obviamente, somos muchos grupos distintos, somos muchas personas que tenemos diferentes motivaciones para poder acercarnos a este movimiento. Y en estas motivaciones hay diferentes, incluso intereses, ¿no? Claro. Yo creo que finalmente los intereses son válidos como un motivo de manifestación. Habrá quien opine en contra de ciertas cosas, habrá quien opine... Yo mismo estoy en contra de muchas de las cosas y manifestaciones, no estoy de acuerdo con ellas. Sin embargo, no voy a frenar y a sabotear el movimiento por el hecho de no estar de acuerdo con eso. ¿No? Adelante, lleguen. A mí no me gusta que haya tragnes en las marchas, por ejemplo, con todo este escándalo. ¿Por qué? Pues porque ya a ciertas edades con un desfijito, pues ya el oído, ya en buena onda, ya es mucho ruido. ¿No? Pero de todos modos, también sí llega a cansar en algún momento. Nada más, si estoy perdiendo el oído, pues ya por haber estado yo ya poniendo esos volúmenes. Pero eso es otro problema. Sin embargo, llega a cansar mucho, no te puedes comunicar. Y yo prefiero más estar hablando que estar oyendo música, porque finalmente la cantante o el cantonto no me están diciendo nada, no me están expresando algo que yo quiero venir a decir y venir a exigir. ¿No? Y entonces la gente ahí va como muy contenta, ¿no? O sea, en cambio, cuando tú estás haciendo una marcha en donde hay consignas, entonces sí eres escuchado, sí puedes ser escuchado. Ese es mi punto de vista. No todo el mundo piensa igual, ¿no? Está bien. Entonces, por ejemplo, tenemos dos marchas, igual que tuvimos en el 2012, ¿no? Exactamente igual. Hubo la marcha de los antros, que fue una marcha que tuvo su ángel y tuvo su carisma y su encanto. Y después hubo la marcha tradicional, que siempre es el último sábado de junio, tradicionalmente en México, y además prácticamente por decreto y acuerdo internacional, ¿no? Y entonces esa marcha tuvo otro encanto y tuvo otra finalidad y se movió de una manera muy distinta. Pero también eso es bueno porque comentas, o sea, entre tanta diversidad, pues hay quienes están de acuerdo, no hay quienes están de acuerdo, pero lo comentábamos en una entrevista que ya tuvimos, que luego ya les compartimos otra vez el link. Y finalmente hay que asistir en todos lados, asistir a cuanta marcha puedas o quieras, porque es importante, ¿no? Entre más gente haya, entre más visualizados o estemos, pues es todavía mucho mejor, ¿no? Mira, Rafa, hay ciertas cosas que en este momento me parecen muy urgentes y muy importantes. Y lo cierto es que hay gente que piensa que ya se consiguieron los derechos. Y la verdad es que no se han conseguido. Insisto, a mí, yo acabo de tener un evento muy complicado, que te paso la liga para que lo pongas ahí abajo del video, por si alguien lo quiere ver. Pero hay gente de veras que piensa que ya tenemos todos los derechos. No, 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 o sea, falta mucho por hacer. Necesitamos empezar a hacer esta conciencia en las bases, en las cúspides, en todo esto. Y además estamos en un momento en donde de pronto estamos teniendo todo este movimiento en contra de personas, por un lado religiosas, por otro lado a lo mejor no religiosas, pero sí moralistas, que están en el asunto de péguenle a los otros, de péguenle a los putos, de péguenle a los homosexuales, hombres, mujeres, o ambas cosas. Esto me parece muy grave porque incluso a nivel político, incluso a nivel secretarial de Estado, o incluso, o sea, no solamente en la Ciudad de México, o no solamente a nivel nacional, sino en general a nivel secretarial de Estado, por ejemplo, están echando para atrás. Están echando para atrás las cosas, los compromisos que ya se habían hecho. Había una Secretaría de Diversidad Sexual y de pronto le están dejando de hacer caso, o le están haciendo como, la encapsulan y la dejan por ahí, ¿no? O, al contrario, crean una Secretaría de Diversidad Sexual, muchas veces para dejarla encapsulada, para que es problema de los otros, lo resuelvas todo allá, y entonces que no vengan a meterse de este lado, como si otra vez fuéramos un núcleo aparte, como otro grupo. Y esto me parece gravísimo, porque cada vez se está dando más y más y más y más en todo el país. ¿No tendría que ser así? No. Las leyes, finalmente puede existir la ley que sea, pero siempre son interpretables. Las leyes están hechas para interpretarse, por eso estudié cinco años de abogacía. Y el problema es que ahora se pone de moda interpretar las leyes en favor de los derechos humanos, y al rato se pone de moda interpretar las leyes en contra de los derechos humanos. Y en ese punto estamos en este momento. Entonces, mientras más ruido hagamos, mejor. Habrá quien diga, yo prefiero ir a esta marcha, yo prefiero ir a la otra marcha, eso ya será cuestión de cada quien. Está habiendo marchas en las delegaciones de la Ciudad de México, está habiendo marchas en los diferentes municipios del Estado de México, está habiendo marchas... Jaime Cobiano, un activista de Guadalajara, estaba contando que había algo así como ochenta y tantas marchas en el país, distintas registradas, ¿no? Algunas son muy pequeñas, otras son más grandes, pero tenemos que demostrar que estamos en todos lados. ¿No es que finalmente en todos lados estamos? Claro, pero lo tenemos que demostrar. Es decir, es como cuando de pronto tú llegas a un edificio y te dicen, a ver, este señor se registra, por favor, y tú pones tu nombre, y de pronto te dicen, ¿me permite su identificación? Oiga, ¿por qué? Si ya me registré. Porque yo quiero comprobar que usted es usted, es que no traigo identificación, no lo puedo dejar entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque no traigo identificación, porque yo no sé que usted es usted. Y nos pasa lo mismo. Claro, y nos pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo? Ay, pues esos jotitos y esos, pues allá andan por allá, ¿no? Esos son, son, son de esos, son raritos, están allá, son, están de aquel lado. Y si no demostramos que aquí estamos y que somos todos los que somos, independientemente del peso que tengamos como votantes, porque eso es, eso es otra cosa, se harina de otro costal, es el peso que podemos tener como personas productivas en la sociedad, como consumidores, como, 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 vamos, como parte de una sociedad, como cualquier ciudadano, finalmente, como cualquier ciudadano. Y muy probablemente lleguemos a representar, hay gente que dice que más, hay gente que dice que menos, pero se maneja en los lugares de trabajo alrededor del 10% para poder tener una cuestión de equidad, en teoría, en teoría, en tu empresa, por ejemplo, tú tienes que tener por lo menos un 10% de empleados gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, y todo lo demás, ¿no? Por lo menos el 10%. Y esos son datos, datos que manda la ONU y que después vienen a toda esta cuestión de derechos humanos para poder hacer una empresa inclusiva. Entonces, quiere decir que en esta sociedad, a partir de la mayoría de edad, podrías contar un 10%, a partir de la mayoría de edad, no porque los menores de edad no tengan, no tengan sexualidad, sino porque no son ciudadanos, es otro problema que hay que hablar, en otro momento, ¿no? ¿Qué pasa con todos los menores gays y travestis y transexuales? Porque hay muchos, ¿no? Y además, las infancias LGBT, sí, híjole, hay que trabajar mucho en eso. Pero bueno, independientemente de eso, somos el 10% de una población. Y finalmente, aquí estamos. El problema es que nos cuesta mucho trabajo decir, híjole, yo soy gay. Y cuando lo decimos nosotros solos, entonces todo el mundo te señala. Y eso fue lo que me acaba de pasar a mí. Aquí estoy, estoy vivo, estoy bien, ¿no? Pero fue exactamente lo que me acaba de pasar a mí. ¿Por qué? Porque no tenía un apoyo. Y el fin de la marcha es que pasemos todos juntos. Que finalmente hagamos un montón de gente y que finalmente te tierras en el anonimato. Ahí estamos todos, es toda esa bola. Si tú tienes una hormiga como mascota, pues muy probablemente la vas a poder amastrar, le vas a poder poner un nombre y qué sé yo, no sé cuánto te dure, pero bueno, finalmente. Pero si lo que tú ves es un hormiguero, o sea, a una hormiga a lo mejor tú la aplastas. Pero a un hormiguero ya lo piensas. Sí, me explico, a una abeja a lo mejor la matas. Pero todo un panal ya lo piensas. Sí, y es. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Pues muchas gracias, Alfonso, por darnos como esta introducción. Ay, salieron ahorita muchos temas. Y se me ocurre que a lo mejor después hagamos como una serie de, hablando de varios temas. Salieron ahorita un montón. Y mi cabeza empezó a girar mucho más. Pero, ¿dónde podemos seguir? ¿Cuándo, dónde y a qué horas? Híjole, mira, tengo 20 mil, 20 mil cosas. Tengo en mi programa que se llama La Hilacha Voladora. El programa se puede seguir en hilacharentinta.wordpress.com Ahí aparecen todos los programas. Son cerca de 240 programas que están ahí subidos. Estoy en Facebook en mi página como Alfonso Macías. ¿Qué más? Bueno, tengo, estoy escribiendo en Red SL. Y también lo estoy poniendo en un blog que se llama los puntos de la marquita.wordpress.com y, pues, lo demás, digo ya, a lo mejor les puedo dar mi teléfono cuando vuelva a tener Griller, ¿no? Claro. De todos modos, aquí van a aparecer las direcciones y en la cajita de descripción pues van a aparecer todos los enlaces para que te puedan seguir y que cuanle. Que, de hecho, siguen de la derecha voladora, perdón, sí lean y vean, escúchenlo más bien. Porque, bueno, ahí es como escucha y lee. Y ya hay varios temas bastante interesantes que hablan, obviamente, sobre toda esta parte de la diversidad. Y hay mucho, muchísimo de que hablan todavía. Buenas entrevistas, creo yo. No porque yo sea un buen entrevistador, sino porque he tenido la enorme fortuna de tener buenas personas que saben de lo que están hablando. Gente muy interesante y que a veces no es como que tan visible y que ya empiezas a conocer un poquito y empiezas a ver todo lo que hay detrás de cada una de ellas. Y es muchísimo. Pues, muchas gracias, Alfonso. Al contrario, a ti. Y pues ahí nos seguimos viendo. Ahí síganos en redes sociales, ya saben, en el busquecho de las 8 en todos lados. Nos vemos. Bye.